Canelo, si peleamos una vez, te dejé llorando, tú eres el próximo, ahora te voy a dejar dormido. Y quiero decirle también a su manager, a su entrenador, Eddie Reynoso, que tiene más miedo él ahorita, que Julio César Chávez, padre, antes de la pelea, cuando yo iba a pelear con el Chávez Jr. Tiene más miedo Eddie Reynoso, y quiero decirles que en esa pelea contra Canelo, les voy a tumbar todas las pecas, y van a quedar regadas en el ring. Hijo y padre, están llorando, como lloró el Canelo, pero la diferencia es que Canelo, cuando peleó conmigo, lloró nomás arriba del ring. Y Julio César Chávez, hijo y padre, están llorando todavía. Pario, antes que nada, un gusto saludarte, como siempre, felicidades. Y te quiero preguntar, ¿cómo se logra esa concentración blindada, diría yo? Porque finalmente era un evento muy grande, un evento al que te enfrentaba cosas desconocidas quizá, pero me llamó la atención, y bien lo decía Rafa Soto, tu concentración. ¿Cómo se logra eso? Porque finalmente parecía que estabas en una burbuja, en una burbuja que no te llegaba ninguna distracción. Ernesto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, como siempre. Y hoy tuve, este viernes tuve el honor de conocerte en persona, y eres un tipazo, eres un tipazo, un hombre con muchos valores. Y como lo dije anteriormente, un hombre que quiere dignificar desde su trinchera también al boxeador y al boxeo. Decirte que ese nivel de concentración, la verdad, no lo logré yo solo. Ese nivel de concentración y de enfoque total hacia la victoria es el resultado de la asesoría, del coacheo de mi maestro, de mi mentor, el licenciado Enrique Covarrullos, que estuvo desde siempre, desde la preparación para la pelea, durante y después. Pues así logramos esa concentración y la victoria se pudo llegar contundentemente y de manera realmente fácil. Si a Julio César Chávez hubiera seguido un roundhouse, lo hubiéramos noqueado. Lo hubiéramos noqueado, ya estaba listo Julio César Chávez para noquearlo. Ya lo sentía yo que mis golpes lo estaban dañando bastante. Y pues bueno, ahorita siguen llorando, siguen llorando. No son hombres para aceptar lo que es la derrota. Deberían de tener ese valor y ser hombres para aceptar cuando pierden, perdieron. Y aclaro aquí que no fue cabezazo. Hay muchos videos ahorita andando en las redes sociales, en YouTube, que fue de un upper limpio. Él me tira un volado de derecha, yo lo paro con el brazo izquierdo y le meto el upper de derecha fuerte en la ceja y se le abre. Y al momento que yo veo que ya se le abrió y le está saliendo sangre, voy sobre él y todavía alcanzo a conectarle varios golpes en la ceja. Y me da a mí la impresión de que ya estaba sintiendo tanto la pegada que se va con el médico. Y me da mucho la impresión a mí que él mismo es el que decide parar la pelea. Y pone de excusa el tema del cabezazo, el cual no es cierto. A ustedes les consta, a ustedes, que a ti, Ernesto, estabas ahí. Fue un golpe de upper de derecha. Íbamos en contra de todo. Recuerden que yo soy un 168 natural, que tuve que desayunar y tomar mucha agua antes del pesaje para dar la 171. Y después ya en la pelea estaba peleando contra un Julio César Chávez Jr. rehidratado que fácilmente me sacaba entre 15 y 20 libras de peso. Y le pusimos un problemita ahí y no lo supo resolver. Yo la verdad es que tengo una variedad de estilos para ejecutar. En ese momento le puse eso y no lo pudo resolver. Un ex campeón del mundo que lleva cerca de 60 peleas, que me sacaba con mucha experiencia. Y muchos de los comentaristas y personas reporteros de varios medios no me daban ninguna posibilidad de victoria. Y obtuvimos la victoria ante un Julio César Chávez que estaba bien preparado y él lo decía, que estaba listo como nunca para esta pelea. Y decirles algo, algo que es muy, muy importante. Fíjense, si Canelo lo deshidrató para llegar a las 164 libras, lo dejó como calavera. Y estaba en total condiciones para obtener la victoria por knockout y no le hizo ningún daño en los 12 rounds. Y yo, que subí de peso a las 175 y todavía se rehidrató y me sacaba entre 15 y 20 libras. En el sexto round, eso fue knockout técnico. Lo noqueamos y fue knockout técnico. Y cosa que no pudo hacer el Canelo Álvarez. Entonces, y ahorita Julio César Chávez, hijo y padre, están llorando como lloró el Canelo. Pero la diferencia es que Canelo cuando peleó conmigo lloró nomás arriba del ring. Y Julio César Chávez, hijo y padre, están llorando todavía. No se imaginan, mi mentor, mi representante y maestro, le llueven las llamadas al teléfono de tantas personas que están interesadas en nosotros. Y eso fue derivado de la victoria. Y una pelea contra el Canelo está muy sencilla. Es más, ya viene. Canelo, si peleamos una vez, te dejé llorando, tú eres el próximo. Ahora te voy a dejar dormido. Y quiero decirle también a su manager, a su entrenador, Eddie Reynoso, que tiene más miedo él ahorita que Julio César Chávez, padre, antes de la pelea, cuando yo iba a pelear con el Chávez Jr. Tiene más miedo Eddie Reynoso. Y quiero decirles que en esa pelea contra Canelo les voy a tumbar todas las pecas y les van a quedar regadas en el ring. Y le voy a decir a un consejo por ahí que le preste un recogedor y una escoba a Eddie Reynoso para que recoja todas las pecas en la lona. Le voy a agarrar la cubeta y las voy a tirar así, todas las pecas hacia la gente, como bolo. Y la gente va a salir corriendo porque no quieren a Canelo. A Canelo no lo quieren. Es más, al día siguiente me levanté y así haciendo sombra. Estaba dormido, estaba haciendo sombra. Y me dice mi maestro, me dice, oye, ¿qué te pasa? Está Canelo aquí, está Canelo aquí. Yo estaba listo a pelear con él ese mismo día. Entonces estamos listos, los voy a dejar. Si ya lo dejé llorando, ahora lo voy a dejar dormido arriba del ring. Y vean el razonamiento. Sí, a un Julio César Chávez calavérico, porque así subió. Si Julio César Chávez Jr. hubiera subido como subió conmigo, dio el peso en las 175 libras sin problemas y luego se rehidrató y pesaba arriba de 190 libras. No, hombre, Chávez Jr. no lo hubiera dormido. Toda la historia que hay detrás te sorprenderías. En la conferencia de prensa yo iba aterrizando al aeropuerto y llegué así y estaba bien presionado y presionando al del Uber y todo. Apúrele, apúrele, porque ya la conferencia de prensa y llegamos allá al hotel y todavía duramos como 10 horas en el lobby para obtener los cuartos y tuve que pedir un cuarto prestado ahí para listarme rápido y llegar a la conferencia, pues así, de safe, así como barrido, ¿no? Y en el tema del pesaje nosotros llegamos a tiempo. Ahí están, ahí están, ahí estuvieron los medios y todo. Llegamos a tiempo, no hubo ningún problema. Y en cuanto a la pelea, incluso subí frío a la pelea. Hubo varios ahí, varios inconvenientes ahí, pero al final es solo de menos. Ganamos y la victoria la obtuvimos y eso es lo más importante. Estamos listos para entrar, es más, ya estamos ahí. En cuanto a Eddie Reynoso, Eddie Reynoso tiene más miedo. Estoy sorprendido, pensé que era más hombre. Tiene miedo, tiene más miedo que Julio César Chávez Padre antes de la pelea contra el Junior. Tiene miedo. Y el Canelo también. Estamos listos para, es más, ya estamos, estamos en ese nivel. Te vas a sorprender y no nomás tú, todo mundo se va a sorprender. Así son las leyes, así son las leyes de la vida y de cuando uno tiene al jefe de jefes, que es Dios, todo es posible. Como lo fue posible, el triunfo este, aún teniendo todo en contra, aún desde, mira, esta vida es de quien se atreve. Y a Dios le gusta a los hombres seguros, aquellos determinados. Y es lo que México está demandando, boxeadores que no le tengan miedo a los retos ni a nada, ni que pongan peleadores ahí a modo. Entonces, ese es el peleador que yo soy. Ese es el peleador que está demandando México y que México está aplaudiendo. Hay mucha gente que está aplaudiendo mi triunfo y me va a hacer, y está conmigo. Y vamos, vamos por el Canelas. Vamos por el Canelas. Ya lo dije, le voy a tumbar todas las pecas, van a quedar regadas ahí en el rin. Bueno, yo soy un 168 natural. En ese peso, ese peso que él tiene, que es el que está manejando, en ese peso pelearíamos. Es más, en el peso que quiera, hombre, en el peso que quiera, igual que al junior. Nosotros no vamos a poner, es más, nosotros ni ponemos las condiciones. En el peso que quiera, en ese peso le vamos a ganar. Y vamos a sorprender al mundo entero. Hay algo que a mí me apasiona en esta vida y es el triunfo y es la victoria. Es el honor de tener la gloria. No estoy aquí en el boxeo. El dinero ya lo tengo. No estoy en el boxeo por dinero. Estoy en el boxeo porque es mi pasión y quiero dejar la marca Mario Cáceres en el boxeo. No me interesa el dinero a mí. Amigo, lo que sí me interesa es tumbarle todas las pecas al Canelo, que no le quede ninguna, ninguna, y agarrar, que Edi Reynoso recoja ahí las pecas, yo agarrar el balde y tirárselo a la gente de bolo. Y la gente va a salir corriendo porque no lo quieren. Y Julio César Chávez también tenía 60 peleas y yo humildemente tenía 12, humildemente ahí, el resultado de miles de horas de trabajo, de entrenamiento. Yo no tengo a mi papá ahí correteándome para irme a correr. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Además, yo tengo un problema. A mí me tienen que parar los entrenadores. Ya bájale, porque a mí me gusta entrenar siempre. A mí me gusta entrenar. Siempre estoy en peso. Ahorita estoy en peso. Y también, aparte de todo esto, estoy preocupado por estudiar. Aquí traigo mi mochila, ¿cómo se llama? Mis libretas, porque al rato tengo clases. Y así estamos, así estamos. Fíjate que la verdad yo pensaba que iba a ser más. Yo estoy sorprendido del trabajo del Team Cázares, porque dejaron a un Mario Cázares listo para ganarle sin dificultad. Yo la verdad pensaba que era una pelea un poco más complicada, pero hasta yo me sorprendí de ganarle a un Julio César Chávez que tiene un colmillo que va haciendo surcos. O sea, tiene mucha experiencia. Tiene bastante experiencia. Y le ganamos sin ningún problema, a tal grado que si me lo dejan un rato más, lo íbamos a noquear. Ya lo sentía yo. Para mí, como te digo, la impresión que me dio fue que él cuiteó. Él cuiteó la pelea. Él dijo, no, párenla, párenla. Se pega muy fuerte este amigo. Pensé que estaba más fácil. Y Julio César Chávez, padre, lo dijo. No quiero peleador que pegue ni aguante. Y por ahí Chávez me dio sus mejores golpes y ni cosquillas me hizo a mí. Entonces se sorprendió. Yo vi la cara de sorprendido. ¿En qué me mentí? ¿En qué me metí? Bueno, la verdad es que positivo siempre he estado. Pues es un poco más. Como lo he dicho en otras entrevistas, esa pelea ya había pasado muchas veces por mi mente. Ahora pasó por la realidad y nomás fuimos a confirmar lo que pasó por mi mente. Entonces, ¿me deja positivo? Sí, sí, estoy muy positivo. Muy, muy positivo. Saco chispa de positivo. Pues mira, yo la verdad, hay muchos comentaristas y muchas personas están en este mundo que piensan eso. Pues no sé. Yo pienso que no se equivoca, pero bueno, pero bueno. Yo lo que sí le aseguro es que conmigo va a ser algo muy diferente. Yo no soy un peleador a modo. Y esa victoria a mí me va a dar mucho gusto porque se la voy a regalar a usted y a todo México que quiere que desmientan al Canelo. Lo vamos a desmentir. Vamos a hacerle un rayo X y se lo voy a mostrar a la gente. Este es el Canelo y este siempre fue el Canelo. No, 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 no. Mario Cáceres es un ser humano que no tiene a raya el odio. No odio a nadie, a ningún ser humano. No tengo rencor, ni mucho menos. Solamente es cumplir. Fíjate, ¿a quién se le olvida cuando le ganan a uno en la primaria? Cuando le pegan a uno de niño nunca se le olvida. Entonces, esa pelea se va a dar y él la quiere. Él quiere esa pelea. Tengo muchos amigos que han dicho que cómo le gustaría a él ganarme, pero no va a poder. Se van a quedar con las ganas. Y Eddie Reynoso me tiene miedo, y Canelo también. La peor versión de Julio César Chávez Jr. fue cuando peleó contra Canelo. Fue la peor. O van a decir que no. No, lo dejó calabérico. 164 libras. Hombre, me lo dejan a mí a Julio César Chávez en 164 libras. Le soplo y lo noqueo. Es más, con la pura mirada se cae. Y no pudo, aún con eso, Canelo Álvarez en 12 rounds hacerle ni cosquillas a Chávez Jr. Y yo, en todo lo contrario, subo a una categoría que ni siquiera es mía. Di 171 libras. Y antes del pesaje todavía desayuné y tomé un montón de agua. Y llegar a la pelea con un peleador que me llevaba fácilmente más de 15 libras y noquearlo, porque fue un knockout técnico en el sexto. Le corté de un golpe. Y Canelo no le hizo nada en la 164, todo calabérico de Chávez Jr. Pues yo no sé, ustedes vean la respuesta, ¿no? Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.